¡Muy buenas noches! Mi nombre es Rosana Cueva. Aquí empieza Panorama. Salamanca de Monterrico, otrora. Una tranquila urbanización se ha convertido en los últimos meses en tierra de nadie. Ahí, los asaltos en las puertas de su casa, en las calles, son cada vez más frecuentes, así como es también mayor la ferocidad con la que atacan en esa zona los delincuentes. Karina Novoa y Cristian Loaiza estuvieron en Salamanca de Monterrico esta semana. Y este es su reportaje. Se estacionó acá delante del carro del papá de mis hijos y lo encañonaron con las pistolas. Así en la cabeza y delante de mi hija, o sea, mis hijos estaban ahí y delante, así, con la pistola, así. Así, así. ¿Así con la cabeza de la niña? Ellos ahí, le agachaban la cabeza y metían la pistola a su papá. Tu mamá estaba durmiendo. Claro. Cuando de repente... Ella escucha un sonido y le baja la luz. Ella abre la puerta y se encuentra que el hombre le engañó. Casi me muero. Casi te mueres, desangrado. Desangrado. ¿Dónde te cayó la bala? Bueno, en la pierna izquierda. ¿Me puedes mostrar? O sea, te han hecho todo este corte. Claro. La bala entró por aquí y para limpiar la herida han tenido que hacer todo este corte. ¿Y todavía tienes la bala? Todavía tengo la bala dentro. Yo soy vecino de Salamanca y a mí también me han robado. Tres veces me han robado. Y estoy harta, cansada de la delincuencia. De tranquilo barrio a violenta zona tomada por el AMPA. Ellos no se conocen, pero tienen similares historias. Viven en Salamanca y son víctimas de la delincuencia que ronda este lugar sin freno ni límites. A punto de desbordarse hacia otras zonas de la ciudad. A cualquier hora y en casi todas las cuadras de esta urbanización se tejen las mismas escenas. Vemos que toda esta cuadra, los mochicas, estamos en la cuadra 2 de la avenida de los mochicas, están con rejas. Allá en las puertas tienen rejas. Esta pequeña abertura inclusive también tiene rejas. Acá hay rejas. Al frente hay rejas. La casa que viene también, todas las ventanas están llenas de rejas. Estos vecinos se sienten prisioneros del terror. Literalmente abren la puerta y se encuentran con la delincuencia. Abre la puerta y se encuentra el hombre en el cañón. Salamanca se ha convertido en la urbanización de las rejas. Uno de los problemas también es que las calles son así, son solitarias. Y estamos en una avenida que es una de las más transitadas porque sale hasta circunvalación. Pero si vas por el centro de Salamanca, pues te encuentras con calles así, solitarias, donde los rateros, los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Cada barrote describe perfectamente lo que sucede en estas calles. Nadie está a salvo y no hay reja o cámara que detenga la embestida delincuencial. Y esta calle es muy peligrosa, es zona roja. Todo el tiempo hay asaltos a mano armada. Andan de a tres y a cuatro con gorrito. Durante varios días recorrimos calles y avenidas. Es muy difícil encontrar víctimas de pistoleros que acechan, corren, dan el zarpazo final. Utilizando modalidades que se repiten en todos los distritos de Lima. ¿Cuántas veces te han robado? En la puerta de mi casa me han robado dos veces. Me han asaltado con pistola en la cabeza, venía con un amigo. Se han pasado, nos han visto, han bajado los cuatro. Pran, pran, pistola en la cabeza, nos han sacado todo. En dos minutos nos han robado. Es horrible porque te ponen la pistola, bájate, sácate todo, deja todo. No atinas a nada. Pero lo peor estaba por venir. Nuevamente en la puerta de su casa. En la puerta de su casa, donde sus hijos estaban sentados en el vehículo de su padre. Esperaban al más pequeño para partir. Cuando de pronto aparecieron tres delincuentes armados. Y mi hermano estaba en la esquina y me iba a aportar para que no salgas. ¿Dónde estabas? Yo estaba adentro, adentro con el pequeñito, que estaba por salir. Y me dice, no salgas. Y yo dije, mis hijos, salí corriente y me detuve en la puerta. Y dije, Dios, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Yo veía de acá, de esta rendija de acá. Yo podía ver. ¿Qué podías ver? Podía ver que los rateros estaban encima del papá. Me hicimos con la pistola y mis hijos salían así. Así y el otro así. Ellos pensando que también le iban a matar, ¿no? Mi hijito, el pequeñito, quería salir. Mi papá, mi papá, mis hermanos. Y me dice, cállate, cállate. Y comenzó a gritar. Comenzó y te dice algo, se comenzó a decir, rateros, 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 rateros. No podía controlar el terror. El más pequeño de sus hijos a su lado y los otros detrás de la puerta. A unos cuantos pasos, aterrados, en medio de un asalto. Ella podía verlos, pero no ayudarlos. Le robaron todo, ¿no? Hasta la llave del carro. Todas sus cosas, todas sus pertenencias. Le quitaron la llave del carro, ¿no? Y se fue. Nueve de la noche. Calle Los Capulíes. Omar Solís regresaba de su trabajo. Tenía una mochila colgada, caminaba rápido y atento. Sabe que ninguna calle de Salamanca es segura, menos esta, con poca iluminación y solitaria. Los sujetos bajan y tú estabas con la mochila. Estaba con la mochila, forcejeamos con uno de ellos. Nos caímos inclusive. Y durante el forcejeo y durante la caída, la otra persona que tenía la pistola en mano me estuvo golpeando con la pistola. Inclusive me estuvo pateando durante la caída en el piso. Dos sujetos trataban de quitarle la mochila. Tenía una laptop repleta de información. Entonces, puso resistencia y enfureció a los rateros. Ya después del forcejeo nos levantamos. Ya la persona que tenía la pistola en mano soltó un balazo. En realidad yo escuché el balazo. No sabía dónde había caído. Porque tanto fue la tensión que no me había percatado, que me había caído la bala. ¿Y dónde te cayó? En la pierna. En la pierna izquierda. Se fueron ya con el maletín. Y fue en ese momento que bajé la mirada. Y sí, pues ya estaba ensangrentado. Y me senté por aquí. Me senté y me eché. Y hubo un momento en que ya perdí el sexo. ¿La conciencia? Me desmayé. En realidad no sé cuánto tiempo me desmayé. Unos cinco minutos. De a poco empezaron a salir los vecinos atemorizados. Con lo mismo de siempre. Alguien le hizo un torniquete en la pierna para contener la profusa pérdida de sangre. Otra persona llamó a la policía. Llamé, hablé con mi mamá. Estaba con ella. Dios mío, tú no... ¿Dijiste que te habían baleado? Sí, hijo, me dice, ¿eres tú? Sí, China, me han disparado aquí, por aquí, por este marecelo. Dios mío, casi matas a tu madre. Pucha, mi mamá casi se muere de un infarto. ¿Y qué te pasó en la pierna? ¿Qué fue lo que te perforó la bala? Me perforó la arteria femoral. Y eso es complicadísimo. Ahí te has podido sangrar, ¿no? Claro, es como si te cortaran la yugular. Entonces la arteria femoral, si no te curan en ese momento, no te tratan, te mueren desangrado. ¿Perdiste muchísima sangre? Sí, perdí bastante sangre, sí. Puso la denuncia y, por supuesto, que los rateros siguen libres y robando. Cuando paso mi mano aquí, sí la puedo sentir. ¿Sientes la bala? Sí, sí la siento. Pero no me duele, no me fastidia. Hasta ahorita no. ¿Es el recuerdo de la delincuencia? Es un souvenir, sí. Un souvenir de la delincuencia. Calles solitarias, oscuras y sin patrullaje policial ni municipal son el cóctel perfecto para la delincuencia que espera, agazapada, a la siguiente víctima. Le quitan lo que traiga o ingresa silenciosamente a su casa. Nosotros tenemos más o menos unas cinco horas recorriendo esta urbanización y no nos hemos chocado con ni una sola persona de serenazgo. No vemos patrullar a los carros de serenazgo, tampoco a la policía, solamente la policía está ubicada en la comisaría. Dos días después, la situación era la misma. Solo vimos un vehículo de serenazgo en nuestro recorrido. Aarón García es otro de estos vecinos, hartos de la violencia. Han robado en su casa cuatro veces. Queda en la avenida Los Avetos. Entonces, al momento de subir, yo me doy con la sorpresa de un hombre que está rebuscándolas en el comodín de mi mamá sus cosas, buscando algo. Y yo, ¿y este quién es? Entonces, tú subes por aquí a las seis de la mañana. ¿Y dónde te das cuenta que el hombre está roncando? En este escalón de acá. En este escalón. Me doy cuenta del cuarto de mi mamá, rebuscando sus cosas en el comodín. Su madre estaba aterrada. Estaba en el mismo cuarto que ladró. Y tu mamá estaba en la cama tendida, durmiendo. Claro. Cuando de repente... Ella escucha un sonido. Y ya baja la luz. Y se levanta y se encuentra con la madre. Y abre la puerta y se encuentra que el hombre se encuentra y la encañona. Abrió la puerta de su cuarto y se encontró con un arma apuntándole directo al rostro. Y le pone la pierna encima y le dice, no me veas, no me veas. Otro ladrón ya había vaciado el cuarto de Aarón y estaba afuera esperando a su compinche, descubierto en pleno robo. Entonces yo voy de frente, lo veo, lo que tiene es lanzarle una patada. Pero eventualmente la patada no le da. El hombre se recompone. Me saca un desarmador y el enfrentamiento se da acá. Mi mamá no la veía. Y hasta el momento que yo me le enfrento al himalacuadro, mi mamá salta por los nervios. Se pone toda histérica, se pone nerviosa, temblorosa. Y me dice, déjalo, suéltalo. Con un descuido de mi mamá que se pone nerviosa por proteger, porque mi mamá va a proteger a sus hijos. Se para, se cae, se golpea y es donde yo me distraigo. Entonces el sujeto logró escapar. Claro, en realidad estás encerrado. Acá no hay forma que metan la mano porque le has puesto estas placas. Has alzado el muro y le has puesto las botellas, los vidrios. Y acá también, o sea, esta también es tu puerta, ¿no? Y esto también para que no puedan meter y no puedan abrir. Si tú te das percatas, arriba hay una rampita que se ha tenido que hacer de forma pulida para que no se trepen ahí. Ah, o sea, que es para que se resbalen y que no se puedan, este, trepar. Y mi casa ahorita la tengo sin pintar, sin buen entendimiento, porque la hace más llamativa, apetitosa a los ladrones para robar, ¿no? O sea, no la voy a pintar porque prefiero que me dé, que le dé una apariencia a los ladrones de que no hay nada que robar. El arma estaba acá, en la cara de la cliente. En la cara de la cliente. Acá. ¿Cómo te asaltaron? Estaba en una camioneta y, este, entré, parece que me estaban siguiendo, la espalda de Plaza Bea, porque ese lugar es la tierra de nadie. No, no, no. Acá lo covotean y luego... Acá me covotean y me llevan a este lado. ¿Dónde lo llevan? Acá me llevan. Y está acá, a mi sitio, hasta el piso. Este ya es un sitio ya, donde ya no se puede vivir. Ya no podemos salir tranquilamente a caminar, porque siempre nos están arranchando o celulares o carteras, o se están metiendo en nuestras casas. Es la queja desesperada de los vecinos de Salamanca. Esta zona pertenece al distrito de Ate, Vitarte. Era la urbanización más residencial del distrito y ahora está sitiada por la violencia. Sin planes visibles de seguridad y un calde ocupado en fiestas y traslado de personas que no saben a dónde van. Mientras tanto, más nombres en la lista de víctimas de la delincuencia. Está claro que el alcalde de Ate efectivamente tiene tareas más importantes que atender, como señala Karina Novoa. En esa urbanización, por otro lado, hay una comisaría. Tal vez si hubiese una mayor coordinación municipio-policía, daría como resultado acciones más coordinadas y sobre todo urgentes ante la delincuencia. No puede ser tampoco que las cámaras de seguridad no funcionen, ¿verdad? Vamos ahora a otro tema.